Y si, Clau, conmigo Country, obvio. ¿Y por qué Rosa? Porque esta vez pintamos para Juliana, para mi sobrina. Sigue siendo la única princesa de la familia, así que esta vez a guardar gorros y bufandas. Elegimos un diseño donde en primer plano estamos viendo un pingüino, un muñeco de nieve y un oso que no puede faltar dentro de la pintura Country. Un fondo muy oscuro para poder hacer la imitación de la nieve. Jugamos con un poquito de flores, con pinceladas, un naranja para cortar un poco la gama de los rosas y detalles muy específicos y algo diferente para esta caja. Guarda bufandas, gorros y todo lo que siempre está en caja y es incómodo guardar en los cajones. Yo ya tengo sobre la mesa transferido el diseño y dada la base del fondo azul. Lo que les quería mostrar es que yo transferí el diseño y después pinté lo que era el fondo. Dejé sin dar base el diseño. Sin dar base blanca vamos a comenzar a pintar. En este caso voy a empezar con el blanco que tiene el muñeco de nieve y el pingüino. Recuerdan que usamos la pintura bastante aguada, la aligeramos como viene ya del pote y nunca empezamos por el contorno de nuestro diseño. Siempre ven que empiezo en el centro y cuando tengo menos cantidad de carga en el pincel recién voy a los bordecitos. Si ustedes pueden ver lo que yo pinté, lo que yo transferí mejor dicho, es solo lo que voy a pintar con bases planas. No hay transferido ni ojos, ni las florcitas que voy a hacer en el último paso, ni detalles. Solo lo que voy a tener que dar base, plana y plena de color. Esto es muy muy fácil, saben que en producción queda todo el mapa de color y el diseño. En un paso más adelantado lo que tenemos es todo este juego de distintos rosas. Es lo que yo les voy a mostrar, como vamos a hacer los detalles. Con un pincel liner, acá se los voy a mostrar, y un rosa un poco más oscuro del que tenemos como base del sombrero, el que después voy a usar como tono de sombra, voy a hacer simplemente rayitas sobre el sombrero del pingüino. En cualquier dirección, hacia un lado, hacia el otro, trabajamos con un pincel liner, siempre trabajamos a punto tinta. Sigo trabajando con este pincel y voy a realizar otro detalle sobre la franja del sombrero. En este caso, en forma vertical, líneas. Y que voy a incorporar el color blanco. Estas son todas ideas que yo les estoy dando de fantasías. Lo que ustedes van a hacer en casa es agarrar revistas o trabajos que ya tenemos hechos. Pero bueno, era una cosa distinta y me pareció piola. ¿Qué tenemos en cuenta? La gama de colores. Trabajar siempre con el tema de la armonía del color. Con el mismo rosa que yo tenía como base, agregándole blanco, llegué al rosa más pálido. ¿Cuál es otro detalle que vamos a ver en la bufanda de este pingüino? Con un pincel angular muy chiquitito y el mismo rosa, un poquitito más oscuro, en forma muy suelta, lo que hacemos es hacer florcitas. No tienen forma casi de nada. Muy, muy aguado. La idea de esto es que quede un trabajo bien transparente y muy suelto. Así trabajamos los detalles de todos los personajes. Yo voy a ir un paso donde todo esto ya lo tengo avanzado. Así les muestro los detalles que también seguí realizando. Le hice un centrito blanco a las flores. Seguimos trabajando con liner, con puntitos, con pincel chato. Ahora vamos a hacer un poquitito de sombras con un pincel angular. Se los voy a mostrar acá. En este caso es un número tres cuartos. Vamos a cargar y vamos a hacer la técnica de flotado. Todas las sombras del proyecto se dan. Voy a mover un poquito el diseño. Se van a dar con un tono más oscuro que el que tenemos como base. Y las luces, en este caso en particular, van a estar todas dadas con blanco. Y la técnica de flotado. Es muy, muy sencillo. ¿Qué les quiero mostrar? Cómo usamos el cepillo de diente para hacer esa imitación nube. Vamos a agarrar un cepillo de diente. Y ahora cuando se los muestro vamos a nombrar a Juan y que es mi hijo así. No, creamos rivalidad entre primos. Es el de él. Lo humedecemos. Descargamos un poquito para que las gotas sean bien, bien finitas. Mojamos en el blanco y simplemente vamos salpicando todo el proyecto. Si ustedes quieren gotas más grandes, lo que van a hacer es cargar más agua en el cepillo. El último detalle que tiene este trabajo, lo vamos a abrir, es el líquido dimensional. En este caso es un líquido dimensional transparente. Yo se lo apliqué a todo el proyecto. Tienen que tener en cuenta que este producto ya viene, se consigue acá en forma nacional, ya hay en el mercado. No tienen que agitarlo y tiene un tiempo de secado de aproximadamente 12 horas. Nosotros lo vamos a aplicar primero por el contorno y después con pequeños círculos vamos rellenando. Como detalle de terminación. A esto lo que yo hice fue puntos con líquido dimensional en toda la caja. Súper sencillo. No pueden dejar de hacer esto para la nena de la casa o para regalar o para vender. ¿Por qué no? Vamos con los materiales. Bueno, precioso el trabajo. Bueno, ahora me queda toda la idea clara de por qué rosa, porque Juani no lo veía con eso, pero bueno, buenísimo. Vamos a anotar todos los materiales para poder hacer esto en casa. Tenemos que buscar una caja de fibro fácil, papel para transferir, acrílicos, blanco, negro, rojo, azul, siena natural, siena tostada, rosa bebé, naranja y fucsia. Los pinceles angulares número 3 octavos y de media, chatos número 2, liner 5.0, pincel gastado, barnice en aerosol mate, accesorios líquido tridimensional y cepillo gastado. Bueno, ya tenemos todo. Para todos los gustos, Juana. Sí, la verdad que es muy linda Celeste. Muchas gracias. Y las felicito, chicas. Han trabajado muchísimo. El programa de hoy no ha tenido desperdicio, como prometemos que va a ser todo el año y cada uno de los programas y lo que se presente. Así que bueno, nos tenemos que ir. ¿Cuál es la dirección? Cintura.utilisima.com.ar Saben que ahí recibimos todas las consultas, esperamos también las ideas que a ustedes se les ocurre, así nosotras nos ponemos a trabajar. No queda más tiempo. Un beso para todos y nos vemos la semana que viene. Chao.